Música Te miro en mi sangre y herví y siento subir mi temperatura No quiero todo, dame, no hay hambre en tu cojo Música Me estoy acercando, escúchame respirar, solo déjame amarte Tengo una fiebre rabiosa en mi corazón, siente mi calor Y tengo que decir lo que tus ojos encienden el fuego Y tu boca quema, mi alma y mi piel, estamos solos tú y yo Mi límite recuerdo es que viva ya no estás, ahora sí toma mi sangre La lujuria que tu piel te mantiene en mí, te renacerá Y tengo que decir lo que tus ojos encienden el fuego Y tu boca quema, mi alma y mi piel, estamos solos tú y yo Música 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 Yo te quiero One, 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 one Muy buenas tardes Bueno, somos la banda Cariciria También reactivándonos en la música Después de tiempo Bueno, es un tema propio Se llama Triste Pasión Lo pueden encontrar en las redes